Escabeche de pollo Ingredientes Medio pollo troceado 6 hojas de laurel 4 ajos Media cebolla Cilantro seco La cáscara de media naranja Azafrán 2 huevos Harina para rebozar Aceite de oliva Vinagre Agua y sal Ponemos el pollo troceado en una cazuela Añadimos los 2 ajos 3 hojas de laurel Media cebolla Y un poco de sal Cubrimos de agua Y ponemos a cocer Cuando el pollo esté blando Retiramos Aproximadamente De 30 a 40 minutos Una vez que el pollo esté cocido Retiramos el agua El caldo sobrante de la cocción La podemos conservar para utilizarlo en otras recetas O bien para sopas Rebozamos El pollo cocido Con harina y huevo batido Freímos el pollo rebozado en abundante aceite Vamos retirando y colocamos en un papel absorbente Reservamos Terminamos de freír todo el pollo En un mortero Añadimos unas ramas de azafrán Un poco de cilantro seco Y dos dientes de ajo Machacamos bien Añadimos un poco de agua en el mortero Y mezclamos bien todos los ingredientes Vertemos la mezcla En una cuenca Ayudados con un colador Los ingredientes que se han depositado en el colador Los vertemos de nuevo en el mortero Y machacamos un poco Añadimos un poco de agua Y volvemos a colar para verter en la cuenca Repetimos esta operación Tres o cuatro veces Añadimos un poco de agua a la cuenca Si fuera necesario Para que nos quede más de la mitad Lo suficiente para que cubra todo el pollo cuando señada Al líquido se le añade Las cáscaras de la media naranja Tres hojas de laurel Vinagre Y sal al gusto Ya tenemos preparado el escabeche Por último Introducimos el pollo en el escabeche Teniendo cuidado de que todas las presas queden bien cubiertas Metemos nuestro escabeche de pollo En el frigorífico unas tres o cuatro horas Y listo para consumir Buen provecho